El arte de curar en Cartagena de India, siglo XVII, Diego López y Paula de Guiluz, sanadores de castas. Los conocí cuando hice mi tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, donde están todos los documentos relacionados con la Inquisición. Diego López era un mulato que nació en Cartagena, pero curiosamente fue llevado a la Inquisición por brujería. Diego López creció como esclavo, después ganó su libertad, y siempre que fue esclavo y después en su libertad, trabajaba en el Hospital de San Sebastián de Cartagena. Diego López es un mulato y, a pesar de ello, viaja a Bogotá, se presenta ante la audiencia real, pasa el examen para licenciarse como cirujano. Lo llamaban para curar todo tipo de personas, desde la gente de la élite hasta la gente de los márgenes. Coincide la vida de Diego López con la vida de Paula de Guiluz. Paula de Guiluz es una mujer negra que nació en la isla española, en Santo Domingo. Después, por problemas económicos de su propietario, es vendida a Puerto Rico. Paula es acusada de ser bruja, de hacer sortilegios, de hacer hechizos. El comisario de la Inquisición en Cuba, en Santiago, la manda a Cartagena para que sea procesada por la Inquisición. Es castigada por la Inquisición, pero lo interesante es que el castigo que le dan es ir a prestar servicios al hospital de San Sebastián. Llaman la atención que a pesar de que son gente subalterna, esto no quiere decir que ellos hayan podido ascender socialmente en Cartagena. O sea, ellos conocen sus límites y saben que a pesar de que tienen un conocimiento de que son apreciados por la gente de la sociedad, son también temidos.